La Asociación de Desarrollo Comunal del Cantón Tulima, municipio de Anamorós, Departamento de la Unión, hizo la entrega de canastas navideñas a las personas más necesitadas de la comunidad. Actividad que como directiva están realizando desde hace 13 años con apoyo de socios honorarios. Así lo dio a conocer el presidente de dicha asociación, Nicolás Lazo. Siempre hay un promedio de entre 140 a 150 canastas, que son las que se regalan todos los años. Esto es gracias al esfuerzo de nosotros como Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Comunal de acá del Cantón Tulima y a los socios honorarios que son personas que viven fuera del país y algunos que están dentro del país y que aportan económicamente para este objetivo. Comenzamos hace 13 años, 13 años llevamos que se fundó la Asociación de Desarrollo Comunal. El objetivo era que la comunidad no había una casa comunal, siempre se luchó por la construcción de una casa comunal. Aquí era este predio donde estaba esta casa comunal, era una escuelita antigua. Posteriormente la escuela, el centro escolar se fundó en otro lado y quedó este espacio vacío, solo con una casita cerrada que era la escuela del Cantón Tulima hace mucho tiempo. Entonces, como era propiedad de la comunidad del espacio, surge entre los asociados y directivos que se formaron en ese tiempo fundar una casa comunal para el servicio de la comunidad. Mario Manzoro, uno de los socios honorarios, expresó que todo nació como parte de un sentimiento, agregando que poco a poco se han ido agregando más personas a la noble causa. Pues esperamos seguirlo haciendo a medida tengamos donantes, que gracias a Dios cada año ha ido mejorando y esperamos seguir mejorando cada año a toda esta gente que es la más necesitada de nuestro cantón, que no es tan grande porque necesidad hay mucha. Comentar ahí un poco cómo surgió esta iniciativa para poder ayudar a esta población. Es parte sentimental. La situación es que este local fue la escuela cuando yo estudié acá y muchos de los que somos ahora donantes estudiamos acá. Entonces, rescatamos el lugar y construimos esta casa comunal en beneficio, ya que esta quedó abandonada cuando construyeron el centro escolar que ahora existe en otro lugar. No se enorgullece ver la sonrisa de las personas que reciben la canasta en estas fechas tan especiales. Fueron las palabras de Mario Escobar, otro de los socios honorarios originario de Cantón Tulima, pero que actualmente está residiendo en Managua, Nicaragua. Bueno, primero comenzó en una casita allá de un amigo, Chepito. Ahí se comenzaron a repartir las canastas. Después, esta era la escuela donde yo estudié mi primer grado y tuvimos la oportunidad de construir este lugarcito donde hoy con mucho honor nosotros hacemos estas festividades regalándoles canastas cada año y cada año han venido sumándose muchos amigos que también se encuentran en diferentes estados de Estados Unidos y de otros lugares aladaños a El Salvador. Y eso nos orgullece ver la sonrisa de muchas personas que reciben una canastita, más que todo en este mes de Navidad y que ya estamos por finalizar un año. Contamos con una junta directiva con personas de veras muy entusiastas de que todo el año pasan trabajando para que esto que usted está observando se dé cada año con más alegría, mucho más canastas que se entregan año con año. Este año se nos han unido como en otros años anteriores. Cada año se nos unen más socios honorarios para que esta causa sea muy bonita como lo que estamos viviendo este día. Coméntenos, ¿desde dónde nos dijo que venía? De Managua, Nicaragua. Pero soy de este lugar, del cantón Tulima de Anamorosa, del departamento de la Unión. Con edición de Cristian Martínez, informó para el noticiero El Zamorano, Jonathan Romero.